¡Ey! ¡Ey! Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y las hojas se revientan Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta que un corazón Amarrao, cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potrala sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece al freno Ni lo para un pasarrienda Caballo viejo Caballo viejo Y no le hace caso a faceta Y eso es para el recuerdo Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quedarse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quedarse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad El caballo no puede perder La flor que le dan Cuando el amor llega así De esta manera Bueno Y se viene el saborcito Vamos a bailar Llega así Llega así De esta manera Ay Me sigue queriendo Llega así Llega así De esta manera De esta manera Vámonos bailando Traballo viejo 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 Viejo